El partido de la Libertadores 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 Están ganando por la jugada Que no le cobró un penal Un penalazo A mí me estuvieron rompiendo Una semana las pelotas Con los delfinos Hoy ya cobró un penal Después lo ves por la tele atrás No nos cobró un gol Que dijiste en gimnasia Y hoy también Hoy un penalazo El partido de la Libertadores Después de esos 2-3 El Brollo que se armaron Pasa para ser guapo No sé para qué A eso cuando la querían pelear El partido de la Libertadores Le decían Le golpeaba la puerta Le levanté un bronquilito Estamos jugando la vida La vida no estamos jugando No parté 3 a 0 ahora 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 Hicimos un buen partido En general fue un buen partido Lo intenso Los dos buscamos ganar Pero bueno Tuvimos muchas chances Que no pudimos concretar nada más Yo soy la pitoniza del sur La que tira el agua bendita Bendigo a Fútbol Permitido Por esos 100 años Y muchos... No como 100 años 100 programas 100 programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiene que ser en pan En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios lo bendiga Y San Espedito también En los 100 programas De Fútbol Permitido No te pierdas la fiesta De Central ¿Podés encontrar al dueño De esta ilusión? Chacho ¿Qué generó desde la llegada? Alegría Chacho es un enfermo de Central Central lo enferma al Chacho ¡Vamos! 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 No acabamos, no vas a hacer el gol Nunca me vas a hacer el gol que hiciste No. Fue algo increíble. puescada más en la misma línea. Mirá vos, qué casualidad, che, bueno. Yo lo sumo a la estadística. No logramos nada todavía, no logramos nada. Estamos haciendo mientas cosas, pero tenemos que seguir por este camino. Intenta con el centro, buen enganche, siempre sale el centro para el Guercio, ¡Gol! Más goles ahora jugando de volante que de delantero, es algo así, ¿no? Sí, sí, así parece. Estoy llegando a mi mejor marca, dos goles. ¿Lo estudiaste a Gervasio Núñez? Sé que le pega fuerte, entonces siempre quise tirarme ahí. La apertura de esta bárbara creo que dedica un párrafo especial a los entrenadores. Nos mostramos tal cual somos nosotros. ¡Así! ¡Qué corte ahí, Casco! ¡Qué corte ahí! ¡Eh! ¡Para este lado, bravo! Nosotros veníamos de ganar siempre de local y perder siempre de visitante. Y hoy pudimos sacar un empate de una cancha muy difícil. He participado bastante, creo, en estos 100 programas. Me he visto mucho. Les agradezco a la compañía. Quiero que me muestres los bolsillos. Te vimos que te guardabas papelitos. ¿Querés tener la cancha limpia? Exacto, exacto. Saco todo lo que tengo cerca mío. Todo. Soy socia vitalicia y lo amo a Troilo con el corazón. Y que no se vaya, por favor. No creo que se vaya independiente. Troilo es un ídolo. Fue el único que pudo traer a Quinasia al lugar que estamos. ¿Te vas o te quedás? Estamos hablando. No sé qué pasará de acá a junio. Los dirigentes tienen la posibilidad de que todo se haga bien acá. Si hay que ver una manifestación, los que damos acá, pero Pedro, de acá no se mueve. El tiempo ha sido amistad muy mal pagos y unos pelusas cuidando el jardín. Toda la gran oferta de un fino anfitrión. ¿Qué estás escuchando? Prostotora. Márchate ahora. ¿Por qué eres jugador de fútbol a escuchar Prostotora? Porque te motiva. Es una música alegre. Te lleva, te levanta. Viste, vos estás ahí, lo escuchás y salís con más ganas. Feliz a 100 programas y si van a festejar, que sea con cumbia. Este es por los 100 años de forma emitida. Los 100 años. Se acaban proyectando para adelante. Procure en otros brazos sentir tu corazón. Y intenté en otras botas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así. Llega de repente y no va haciendo confundir. ¿Qué has grabado en mí? No sale de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora. Borra los recuerdos que quedaron lejos. Vos dos estarás sola. De repente y de repente y de repente cuenta que no estoy. Olvida todo. Olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día fui. El amor de tu vida. Ah, 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 ah. Cruza esas puertas Que es como si todo fuera solo una ilusión No te des vueltas Mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Te abrazo, hola, te abrazo Te arrepentirás de darte cuenta que no estoy Talísimo Vení, vení, voy a cantar contigo, boludo ¿Cómo era? Te me has olvidado, boludo Te has grabado en mí No sales de mi mente Yo no te voy a cantar Que pelado, para No vas a hacer la letra, boludo Marchate ahora No me recuerdo que quedaron De los dos Es la razón Pará, vení, vení ¿Qué opinás, qué voy a hacer con eso? Dale, boludo Vamos ¡Vamos! Es una estrella. Es crack, es crack. Te mete el lodo. ¿Vos sabés que si su animación se canta? Ah, ¿sí? Tiene todo, ¿eh? Te pones a baute y es igual. ¿Te acargan con los baute? Sí, vale. Es más lindo. ¡Márchate a boca! Vení, vení, sigue como así. Sabía, sabía, sabía. ¿Por qué ese pedazo, nada más? ¿Cómo? Nada, pero... ¡Sama a Puch, que te salve, boludo! ¡Venga, cantá! ¡Márchate a boca! Es ridículo, vos ves más, ¿eh? Saludos grandes a la gente de Fútbol Permitido. ¡Aguante el Fútbol Permitido, viejo! La rompen. La presentación es increíble, así que... Estamos contentos de participar. Por los 200. Un entrenador y premios en un escenario. El culo que vales es tu secreto una vez más. Total no es más que el mundo que planteas de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!